Muy buenas a todos amiguitos del sabor Hoy os traigo Melón De hoy forma Lo tengo en un bote de 10.000 litros A un 7% de aroma Sobre una base 30 EPG, 70 VG Y desde el día 2 del 4 del 2019 La base que he utilizado Ha sido esta La de Eurovapper Base 30 EPG, 70 VG Eurovapper Voy a hacer la cata En el Ayoi Kapos Kwonker He secado los algodones De las anteriores Bueno, de esa anterior cata Y Pues bueno Lleva la misma resistencia Es una Una resistencia Hecha por mi Es una resistencia artesanal Hecha por mi Me está dando un valor De entre 0,29 y 0,30 Es una resistencia Son dos Dos alambres Más Un clactonizado por encima De Cantal Vale, dos alambres De De micrón De 0,20 ¿Qué? De 0,26 Gauss O 26 Gauss Vale Y por encima Un cantal Un ribbon Vale De De 1x4 Vale Que hactonizado Vale Pues eso Que me está dando Un valor Un valor de resistencia De entre 0,30 0,31 Vale Lo cocerá 0,29 Depende de Vale Voy a operar 50 vatios El algodón Es el mismo Vale Es el El cotton bacon El 2.0 Y bueno Pues eso Eh Que es este Mera Pues Según el fabricante Nos dice Que Es sabor A Mera Dulce Vale Eh Nos recomienda Para este Porcentaje Eh 30,70 Un 7% Para 50,50 Un 6% Y para 20,80 Un 8% Vale No especifica O si especifica Perdonar Porque eso Si que no lo tenía Preparado A ver Si especifica El tiempo De maceración Creo que eran El tiempo De maceración Son Diez días Vale Bueno Creo que estaba mirando Aquí en la tabla Vale De Que tengo yo Eh Pues eso Que Vamos a olerle ¿No? Mmm En olfato Me Me Huele Al melón De piel de sapo De toda la vida ¿Vale? Yo he probado Una gotita Una gotita A ver Voy a echar una gotita A ver Si baja Vale Una gotita ahí En boca En boca El sabor Del melón Como os he dicho De piel de sapo ¿Vale? Es un poquito dulce ¿Qué nos queda? Lavadlo Pues venga Que no te hagan Jaladri Que no hay para atrás Y lo vapeamos Va por ustedes Mmm Que bueno Sabana Melón Bastante dulce He probado en boca Es diferente No tiene tanto dulzor Pero Pero sí que tiene dulzor Es bastante dulce Mmm Que rico Pues eso Sabor a melón Noto también Como esa parte Sabes ¿Qué dices? Joder Esto es melón Melón Esto es un sabor A melón Melón ¿Sabes? O sea De los que he probado El cantalupe Por ejemplo No tiene este sabor Es un sabor Bastante diferente Y el honeydew ¿Vale? Se parece un poquito Más a este El cantalupe No tiene casi dulzor Saba a melón No tiene casi dulzor Pero el cantalupe ¿Vale? El honeydew El que he probado Sí que tiene Más dulzor Bastante más dulzor Se parece A este Pero es mucho más dulce Que este ¿Vale? Este está entre el honeydew Y el cantalupe ¿Vale? Pues eso Ni tanto dulzor Ni tampoco dulzor Dulzor Más o menos ¿Sabes? Moderado Pero lo que me ha gustado Mucho es el sabor El sabor a melón Es súper real Pero súper real Puede que tire Un poquito La parte chuche Puede Puede que tire Un poquito La parte Del sabor De El sabor Solo a melón De los melones Estos de chicle Pero el sabor Solo a melón ¿Vale? No el pica pica Ni el sabor de chicle No, no El sabor a melón Pero Pienso que tira más A la parte De sabor De frutal Del propio melón De piel de sapo Este que ¿Sabes? Que tiene así rayas La piel de sapo ¿Vale? Y este es un sabor De melón español Vamos Es que un melón Si tenéis la oportunidad De probarlo Pienso que Si os mola Sandía Os mola el melón Como a mi amiguete José Antonio Que sé que le mola Mogollón la sandía Y el melón ¿Vale? Le va a gustar Este se lo tengo que dar A probar El día que quede Que sé que le va a gustar Y nada De verdad O sea Yo os digo Lo que me sabe a mi Y este me sabe Muy rico ¿Vale? Muy muy rico Un melón Un sabor a melón Muy muy rico Dulcito Y vuelvo a decir Esto ahora Con el calor Le metes un toque De frescor Chapo Chapo Chau 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 Gracias.